Yo creo que Averno tiene los recursos suficientes para enfrentarse a cualquiera y pues no es marcha atrás, como dice, ya me firmó un contrato el año pasado y que a este no le cuesta nada de trabajo, la palabra de ambos es la que cuenta y ahí está yo no quito el dedo del renglón, cabellera contra cabellera obviamente queremos el 90 aniversario, pero para mí si es cualquier viernes, cualquier sábado, martes, domingo en cualquier función de la arena México, de la arena colisión me juego en la cabellera para que no digan que estoy buscando el 90 aniversario, en cualquier función me juego en la cabellera y más con Averno Último Guerrero y ya se vuelve esto, pues más allá de lo deportivo veíamos como lo dejaste la semana pasada incluso sangre en el ojo, le costó mucho el haberte volteado bandera Bueno, esta es lucha libre y pues el que tenga más saliva come más pinole y allá arriba del ring pues no hay, este, tampoco hay enemigo pequeño yo sé que en cualquier momento me da la vuelta y es igual, yo en cualquier momento pues como siempre he sacado las uñas y me caliento y firmo contratos y adelante ya está hablando Para Último Guerrero, ¿cuánto sumaría la gana de la cabellera de Averno? Obviamente cualquier victoria cuenta, aprendemos mucho de las derrotas pero las victorias como contraverno sí me encantaría Obviamente me juego también la mía y me meto entre las cuantas de los caballos también no es fácil, a cualquier cazador se le va la liebre pero ahí está el arriesgar y ganar o perder Fuiste claro Guerrero, hay muchas rivalidades rondando el 90 aniversario pero fuiste claro, quieres un duelo directo, no quieres a nadie más Duelo directo, duelo directo La pasada fue una ruleta, un cuadrangular, dos para dos, no me acuerdo pero ya que se dé un cabellera contra cabellera directo, me encantaría Muchísimas gracias